No, pues para mí un honor, imagínate ser protagonista de un video musical de un artista como Willy. La verdad que fue muy, muy chévere, un honor, como te digo. Y me divertí un montón, aprendí cosas. Hubo bastante gente, bastantes bailarines. Algo que me encantó de este video fue que justamente bailamos. Pusieron un coreógrafo increíble para aprender algunos pasos y en la grabación nos pasamos bailando. Y sí, fue divertido. Es pegajosísima. Baila conmigo que te voy a hacer sudar. Me encanta. Hola, ¿qué tal? Soy Vivi Vargas y quiero invitarte a que disfrutes del estreno del video de Willy Tamayo. Baila conmigo, este primero de abril, no te lo pierdas.